Como todos los años, en pediatría sobre todo, vemos que en el periodo invernal tenemos un aumento de las infecciones respiratorias. Nosotros la llamamos contingencia IRAB. IRAB es Infección Respiratoria Aguda Baja. Y en este grupo de enfermedades que comprometen el pulmón, por eso le prestamos mucha atención, porque generan mucha comorbilidad, o sea, daño al paciente pediátrico, y es motivo de internación, y a veces son muy graves, y requieren respirador. En este grupo de enfermedades, el primero, el más importante, el número, en cantidad y en peligrosidad, sigue siendo la bronquiolitis en pediatría. La causa de la bronquiolitis en general son virus respiratorios, el más importante es el sincicial respiratorio, y estamos aguardando con ansias los pediatras, va a cambiar nuestra forma de trabajo cuando tengamos la vacuna para esto. Aún no existe. Todos los años tenemos epidemias de bronquiolitis y virus sincicial respiratoria, y no tenemos vacuna aún. Está en investigación, está cerca, pero todavía no está disponible. Los otros virus respiratorios que entran y provocan también la bronquiolitis, no es exclusivo del sincicial, es el que con mayor número lo hace, pero los otros son el influenza, A y B, para influenza, adenovirus, metaneumovirus, que son los más importantes. De esos, para el influenza, o sea, para la gripe, sí existe vacuna. Por eso la importancia de la vacunación antigripal en pediatría. Los menores de dos años están cubiertos por carnet de vacunación y deben vacunarse, o sea, es obligatoria para ellos, ¿sí? Está accesible en cualquier puesto, tanto municipal como provincial, para vacunarse. Unos años atrás, con la epidemia del COVID, salió un nuevo virus que también provoca infecciones respiratorias, que es el virus del COVID, para el cual también existe vacunación. Y en la población pediátrica, el primer grupo etario que la requiere es entre los seis meses y los tres años. Si bien esa no es una vacuna obligatoria, es conveniente y es recomendable, ¿sí? Los otros virus no tenemos alcance de vacunas, ¿sí? Como dije, hay otras enfermedades, sobre todo bacterianas, que también estamos en observación en este periodo invernal, que son las que producen enfermedad invasiva grave, o sea, que son capaces de ingresar al organismo, ya sea por vía respiratoria, alta, nariz, garganta, faringe, amígdalas, y pasar a sangre y desde sangre hacer una infección grave, generalizada, sepsis, que es lo que llamamos, y que puede llevar a la muerte al paciente. Dentro de este grupo de enfermedades, que son bacterianas graves, también hay algunas con las cuales contamos con vacunación para evitarlas. Una de ellas es la Pertussi, no sé si antes se escuchaba mucho de la tos convulsa. Bueno, entonces, esta vacuna debe ponerse en los bebés chiquititos, sobre todo en los menores de seis meses, que son los que hacen la enfermedad más grave. Y bueno, se pone a los dos, a los cuatro y a los seis, está en carnet oficial. Y hay una vacunación desde hace unos años que se está vacunando a las mamás para proteger al recién nacido de esta misma bacteria, ¿no? Estamos hablando de la tos convulsa, o Pertussi. Y después otra que siempre a destacar, que habrán escuchado que hay muchas amigdalitis, faringitis, la bacteria que produce la infección de la garganta, que es un grupo grande, una familia de streptococos, de los cuales a nosotros nos importa el neumonía, el que provoca la neumonía, que también existe vacuna. O sea, en definitiva, una buena estrategia para evitar o disminuir la gravedad de las infecciones, si no podemos evitarlas, si disminuir la gravedad de las mismas, es la vacunación, la estrategia de vacunación. En pediatría es muy importante. Y si lo recalcamos es porque necesitamos mayor cantidad de cobertura. Gracias. 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 Gracias.